La educación concertada vuelve a las Cortes y aclara las posturas de los grupos. Podemos apuesta por un modelo totalmente público. No cuenten con nosotros para engordar un sistema educativo con el que el dinero y el dinero de todas y de todos sirva para pagar la elección de unos pocos. Y por fortalecer la enseñanza pública también aboga el Partido Socialista, aunque apuesta por mantener la enseñanza sostenida con fondos públicos. Y nosotros lo que queremos, simple y llanamente, es, lo repito, fortalecer la enseñanza pública para que llegue a las mismas cotas que había en el 2011. Desde el Partido Popular critican la hipocresía, dicen del Gobierno, al firmar un acuerdo con Podemos en el que se comprometen a reducir progresivamente las partidas destinadas a la escuela concertada. Para los populares, atenta contra la libertad de elección. Y hoy, señor consejero, tiene que subir aquí a la tribuna y con valor decirnos si está de acuerdo con lo que dice aquí o si no está de acuerdo con lo que dice aquí. Si no está de acuerdo con lo que dice aquí, lo diga. Y entonces, lo que hay que hacer con este acuerdo, romperlo y hacer otro. Un debate que cerraba el consejero de Educación en su estreno parlamentario, Ángel Felpeto, prefiere, dice, no buscar el enfrentamiento y anuncia que va a promover una ley educativa de consenso. Sí promoveré un debate, y les voy a decir cuál. No el del enfrentamiento ni el de la inquietud en la comunidad educativa, sino el del acuerdo por una ley de educación de todos. Finalmente, ni la propuesta socialista ni tampoco la del PP han salido adelante. ¡Já欣! ¡Jáin!